Son dos agresores, los perros entrenados por el ejército y fuerza aérea de México no responden a la agresión. Son dos agresores, están excitados pero no atacan, solo esperan la señal. Este ejercicio demuestra el grado de adestramiento que debe tener un can de guardia y protección y el control propiamente dicho de su manejador sobre este, ya que solo deberá mostrar sospecha de agresión a órdenes del manejador o cuando este se ve amenazado o en peligro. Observe, el perro está en alerta, no agrede, sabe que el agresor es peligroso pero no atacará si no recibe la orden. El ejército mexicano y la fuerza aérea de México llevan 20 años entrenando a perros que cumplen con ciertos requisitos de temperamento, agilidad física y madurez. Esta unidad canina pertenece a la segunda brigada de la policía militar. De acuerdo con sus actitudes los canes reciben determinado entrenamiento, puede ser en tareas de seguridad. En detección de explosivos, el perro es enviado a la zona donde se encuentra el artefacto sospechoso. Si la fuente de la Roma se encuentra por debajo de la trufa, él se echará. Los soldados revisan el artefacto explosivo, analizan si puede ser desactivado o recurren a una detonación controlada. El personal del binomio canino requiere de un entrenamiento especial. El perro debe iniciar su adiestramiento a partir de los cuatro meses de nacido. El entrenamiento puede durar hasta un año y medio. En la fase de obediencia es donde se brinda al binomio la oportunidad de establecer una estrecha relación hombre-can. Esa relación se vuelve inquebrantable, depende en el uno del otro. El soldado se vale del CAN para mantener el control de la situación. La principal misión encomendada a las unidades caninas del ejército es adestrar a los CANES desde una edad temprana, que son cuatro meses, hasta el año y medio. Por su entrenamiento y destreza, el binomio canino puede ser utilizado en aeropuertos, terminales, de autobuses o puestos de control. El campo va a realizar un ataque a un primer agresor, transfiriendo la mordida a otro si es necesario. ¡Quítale a tu perro! ¡Quítale a tu perro! ¡No me la quítale a tu perro! Perros que pueden saltar cualquier obstáculo, incluso bardas de hasta 2 metros 10 centímetros de altura. Su adiestramento les permite detectar enervantes en maletas o en el interior de vehículos. El binomio se ha convertido en un arma de alta eficiencia en el combate a la delincuencia. ¡Gracias por ver el video!